No los perdones niu que mampu, pues si saben lo que hacen De progresistas nada vana, solo son disfraces A les vale la humanidad ni las comunidades Su plan a todas costa es engordar utilidades A costa de pensiones de miseria 150 lucas una burla y tu vejez una tragedia Un robo legal a miles y miles, esto recién empieza Bienvenido a esta empresa llamada Chile Y tu dale play en negro zumba, la instrumental Como bailando cumbia en la tumba de Jaime Guzmán Van todos a caer, van con la pera Corte de ludo, corte de ruta en la carretera De este chico por el pico me los paso William Wallace tirando balas hacia dentro del palacio Es mi grúa en el sur del hemisferio Y nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo Voy en serio Es once, salgo con las fuerces o las chocs Entonces, la capucha puesta y la antocha Que conste en la mochila suenan esas bombas Escuchando un boom bop sigo en la sombra Yo se que te fuiste a votar por el que te roba Que te gusta andar del lugar en lugar mi broda Que eres una sopla polla una parodia Que te pongas solo en un día en contra de la olla Si normas no son normales voy en contra Cuentas da, hay un sniper en la alcoba Shit, fui pa' este cypher Babilonia Bailando Hanakaona con mi novia palmas en sus congas Te botan ondas del palante hacia esas tornas No hay forma que me veas zapateando en fonda Ni en clona, ni en broma El nivel está tan alto que te apunas en coma El orbe está al borde de su destrucción Y no lo salvará ni una religión El cambio no saldrá por la televisión Y mi única misión es hacerlo for real Está en mí, es hacerlo for real Está en mí, es hacerlo for real For real ¡Gracias! 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 ¡Gracias!